Buenas tardes, soy Kanisha Simerman, soy profesora asociada de pediatría, especializada en medicina pediátrica. Soy copresidente de esta junta para escuelas. Estoy aquí con el doctor Danny Benjamin, catedrático de pediatría, especializado también en epidemiología. En nombre de la Junta Asesora Científica, les damos la bienvenida a COVID-19 y Aula, una serie de webinarios. Estamos encantados de abordar estos temas, responder a sus preguntas y garantizar la seguridad en el futuro. Siguiente diapositiva. Ahora, sabemos que el COVID-19 ha tenido un impacto importante en las vidas de las personas y las comunidades, ha cambiado la manera de hacer cosas básicas. También plantearnos la pregunta de qué podemos hacer y qué deberíamos hacer en el futuro. Bueno, y lo mismo ocurre en las escuelas, porque, bueno, sabemos que hay una preocupación sobre la propagación asintomática en los niños, en los maestros, en las familias y la comunidad. Sabemos que las escuelas, bueno, tienen una carga educativa, emocional y social. Hay muchas preguntas, hay mucha preocupación, pero teniendo todo esto en mente, mis colegas y yo hemos creado esta Junta Asesora Científica. Sabemos que ustedes han pensado mucho, tienen muchas necesidades y, bueno, lo que queremos es garantizar que las personas cuentan con la información adecuada. Queremos ayudar a los líderes a que tomen decisiones sobre los niños y la comunidad. Queremos garantizar que podemos hacer las cosas de una manera segura. De hecho, el enfoque es triple. Por un lado, queremos tener un alcance educativo. También queremos garantizar que tenemos datos actualizados específicos para tomar decisiones sobre las escuelas y sobre los niños. Y también queremos garantizar que compartimos la información con los demás para poder aprender. Siguiente diapositiva. Aquí, por supuesto, les presento a mis colegas, al resto del equipo, profesores de pediatría. Tenemos a la doctora Gabriela Maradiaga. Es profesora asistente también en Durham. El doctor Kohen Wolkovic es catedrático de enfermedades infecciosas en Durham. También es director médico en un programa de prevención. Y el doctor Weber de UNC Healthcare. Siguiente diapositiva. Ahora voy a dar la palabra a mi compañero. Muchas gracias. El formato para la sesión de hoy y para las del futuro en esta serie educativa será un formato de preguntas y respuestas. Nuestros colegas que están en el panel de expertos harán presentaciones con diapositivas basadas en las preguntas que los profesores y los superintendentes de las distintas escuelas nos han hecho llegar. Pasaremos también a la parte de preguntas y respuestas de profesores y personal de las escuelas de los distritos. Y, por supuesto, no duden en pedir cualquier aclaración o pregunta adicional que puedan tener en el chat. Las preguntas del chat o bien se presentarán o se plantearán en nuevos webinarios o si requieren aclaración hoy mismo y si tenemos tiempo, se responderán hoy. Así que no duden en plantear las preguntas en el chat y recibirán respuesta. También pueden ponerse en contacto con nosotros en Duke si tienen preguntas adicionales. Lo veremos paso a paso. Y, bueno, ahora vamos a pasar a la primera serie de diapositivas. La doctora Hakimbojo, a quien doy ahora la palabra. Muchas gracias, Dani, por la oportunidad de hablar. Es un esfuerzo conjunto, pero bueno, como hemos dicho, es describir los componentes básicos que todos conocemos del COVID-19 y del virus que lo causa. Bueno, creo que quizás haya información repetitiva, pero la pregunta, ¿qué es el COVID-19? Bueno, los virus se llaman en función de donde se encuentran o los criterios de si están integrados en el ADN o en el ARN. Este síndrome respiratorio severo agudo, coronavirus 2 o enfermedad de coronavirus, COVID-19, le vamos a llamar ahora COVID o COVID-19 en la presentación. Está bien entender el patrón de los coronavirus. Históricamente, sabemos que pasan de animales a la población humana. Esto ha ocurrido en los últimos 17 años. Ha habido otros. Uno de ellos fue el SARS-CoV-1 de 2003. Otro fue el MERS o el síndrome respiratorio de oriente medio. Todo esto para decir que estos son los que se han cruzado entre especies, pero hay coronavirus que siguen circulando y que han circulado en Estados Unidos en cada sesión respiratoria. Hay cuatro, por lo menos, que conocemos y algunas pruebas pueden encontrar, bueno, cómo se propaga. Está el COVID-19 y está el virus que lo causa, pero, bueno, es importante hablar a los proveedores de qué coronavirus estamos hablando. Siguiente diapositiva. A la doctora Akinboyo, ¿cómo se propaga y por qué tenemos que protegernos o cubrirnos el rostro? Sí, creo que, bueno, está bien hablar de estos temas. Y también, en general, en Estados Unidos, la tendencia va a la baja. Pero vemos mucha propagación, todavía habrá más, lo hablaremos al respecto, pero sabemos que la manera más significativa de propagación es a través de la tos y los estornudos. Hay maneras de impedirlo utilizando la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos. El punto importante es que ha habido mensajes confusos sobre qué hacer, cómo hacer, qué tocar, qué no tocar y demás. Lo importante es que es la transmisión entre personas. Y una persona infectada que tose, estornuda o suelta gotitas puede infectar a otra persona. Este gráfico es muy claro y muy evidente de cómo se transmite en distancia cercana. Así que la distancia es importante. Es importante respetar los dos metros de separación siempre que se pueda, pero porque el riesgo es mayor. También hay posibilidades de que la tos o los estornudos puedan contaminar el entorno y que alguien pueda tocarlo y recibir o infectarse con el virus. Veremos un webinar específico sobre el entorno. Ahora solo lo voy a pasar por encima. Hablamos también de las personas infectadas. Cuando vemos a alguien que tose o estornuda, sabemos que pueden transmitir el virus. Pero una de las razones por las que estamos haciendo todo esto es que las personas asintomáticas también pueden propagar el virus a través del mismo mecanismo. Y esto explica un poco la confusión de la utilización de la mascarilla al principio de la pandemia. No se recomendaba para las personas que no tenían síntomas. Lo podríamos haber hecho, pero ahora nos damos cuenta que uno de los grupos fundamentales que ha propagado el virus son las personas que no tienen síntomas. Creo que la comunidad médica ha cambiado esta recomendación de uso de mascarilla para todas las personas. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar después de las máscaras, pero aquí podemos ver el impacto de la propagación del COVID-19. La duración o la naturaleza del contacto con la persona infectada es importante. No es lo mismo pasar 10 minutos que 20 que una hora. Y eso impacta en sí y en cómo se propaga el virus. También el número de personas que están en un espacio confinado es importante. Y también cómo las personas cumplen o se adhieren a las prácticas de prevención. No solo en mascarillas, sino también en el lavado de manos y, por supuesto, permanecer en casa si uno está enfermo. En las próximas diapositivas veremos la importancia de la mascarilla. También, si hay preguntas o si son confusas las explicaciones, por favor, planteen las preguntas que tengan y las responderemos aquí o en otros seminarios. Aquí tenemos una persona infectada a la izquierda sin mascarilla, otra a la derecha con mascarilla, bueno, en la forma de hablar, de respirar, de toser y demás. La primera persona, la de la izquierda, habla, podemos ver las gotitas respiratorias, cómo salen al entorno. En cambio, cuando utiliza la mascarilla, aunque algunas de las gotitas siguen saliendo por los lados, la mayor parte de ellas quedan atrapadas en la mascarilla y limitan y reducen la contaminación. Es decir, se limita el número de gotitas y su acceso al entorno y la posibilidad de infectar a otra persona. Siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta, ahora seguimos teniendo a la persona infectada, que sigue hablando, que a lo mejor tose o estornuda, y a la derecha tenemos a una persona no infectada, que en una distancia inferior a los dos metros puede respirar esas gotitas de la persona infectada, cuando respira o cuando habla. En la siguiente diapositiva, imaginamos que la persona infectada lleva una mascarilla. Como decía antes, la mayoría de las gotitas quedarán atrapadas en la mascarilla y algunas saldrán, pero la distancia ayudará a reducir la posibilidad de que una persona no infectada, la de la derecha, se infecte, teniendo en cuenta la entrada y la salida, los movimientos y demás, también el aire del entorno. Esto reduciría el riesgo de transmisión de la enfermedad. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Esto sería el estado ideal. Aunque la persona infectada lleve una mascarilla y reduzca el riesgo, si la otra no lo utiliza, se reduce todavía más si ambas personas utilizan la mascarilla. La persona infectada, la mayoría de gotitas quedan dentro de la mascarilla. Y la persona no infectada recibirá el aire del entorno, pero la mascarilla es una barrera directa que reduce la entrada de esas partículas. El espacio también es importante. Cuanta más distancia haya entre las personas, más posibilidades hay de que las gotitas caigan al suelo y pierdan así su poder de infectar a la persona. Siguiente diapositiva. Bueno, podemos hablar de teoría, de qué ocurre cuando uno lleva la mascarilla, cuando no, qué se puede esperar de los movimientos del aire, de las gotitas respiratorias, pero en realidad hemos tenido ya tiempo para hacer informes de personas expuestas, como en este informe del CDC, donde, bueno, son dos periodistas, dos, perdón, peluqueros, con COVID-19, después de pasar 15 minutos como mínimo con 139 clientes. Sabemos que, bueno, ha habido interacción, todas las personas llevaban mascarilla, casi todas o la mayoría de tela, aunque algunas eran quirúrgicas, pero la mayoría eran de tejido, de tela. Y todos los clientes o la mayoría que estuvieron en los criterios de exposición, ninguno de ellos acabó infectado. Entonces, utilizar una mascarilla de tela correctamente, lo veremos en las próximas diapositivas, reduce el riesgo de infección. Siguiente diapositiva. Entonces, resumiendo, ¿por qué deberíamos utilizar una mascarilla? Bueno, sabemos, por datos, incluso antes de la pandemia y, por supuesto, durante, que utilizar una mascarilla puede impedir que uno expanda virus o propague virus. Además, puede proteger de la recepción de esos virus. Lo hemos visto antes con la persona infectada y la no infectada. Algo exclusivo del COVID-19 es que las personas asintomáticas pueden propagar el virus y es más seguro para todos tener una mascarilla, ya que no podemos identificar a los asintomáticos. No todos los enfermos van tosiendo o estornudando. Y volviendo al ejemplo de los peluqueros, eso es una situación real donde ha habido interacciones con muchas personas en un espacio bastante confinado y donde hemos visto que el uso de la mascarilla impide la infección. Siguiente diapositiva. Sí, esta pregunta es apropiada para los pediatras y los panelistas. Gabriela, creo que esta pregunta la han planteado varios profesores de primaria de la región y es si los niños llevarán mascarillas, sobre todo los más pequeños, de maternal hasta nueve años. ¿Podrías comentarlo basándote en tu experiencia? Sí, claro, tienes toda la razón. Esta pregunta surge todo el tiempo. Y, bueno, puedo explicarles que en nuestra clínica vemos más de 200 pacientes pediátricos cada día. Bueno, vienen de distintos programas de seguro, de distintos entornos, y no hemos tenido ningún problema para que los niños se pongan y mantengan la mascarilla. A veces los padres y los niños más mayores son los que necesitan que se les recuerde la importancia de la utilización. Todos ustedes son expertos en desarrollo infantil, saben lo importante que es la rutina, la consistencia y los modelos para ayudar a los niños. Son componentes fundamentales del trabajo con los niños. Si el niño sabe qué esperar y cuándo esperarlo, y es el mismo mensaje todos los días y por parte de todas las personas, el éxito está asegurado. Eso lo vemos de primera mano en la clínica. Todos saben que cuando llegan se ponen la mascarilla, se la dejan puesta hasta que se van. Igual que en el almuerzo. El almuerzo es a la misma hora todos los días. Los niños saben qué va a ocurrir, saben qué esperar, saben cuándo almuerzan. Y lo mismo es para las mascarillas. Si los niños aprenden y comprenden que el colegio funcionara así, que las reglas son así en todas las clases, con todos los maestros, todos los días y que hay muy pocas excepciones, lo cumplirán perfectamente. Enfatizamos que creo que los niños más pequeños lo harán muy bien. Hoy he visto a una paciente, una niña preciosa de 10 años, tiene una enfermedad genética que hace que necesite un tubo para alimentarse por la garganta. Y ella lleva la mascarilla y no hay ningún problema. Así que vemos muchos niños que utilizan la mascarilla sin problema. Lo importante es la rutina, la consistencia y los modelos de los mayores. Gracias. Sí, eso lo podemos decir en todo el sistema, creo. Siguiente diapositiva. Para la doctora, hay una recomendación del departamento para las pausas de la mascarilla. ¿Cómo se puede organizar una pausa de mascarilla de una forma segura? Es una excelente pregunta. A ver, volviendo a lo que decíamos antes en cuanto a los factores que impactan en COVID-19, nos lleva a esta pregunta. En cuanto a la duración de estas pausas. Bueno, antes teníamos que garantizar la consistencia de todo lo que hacemos con los niños en general, pero sobre todo en cuanto a la gestión del COVID. Creo que en este contexto, garantizar el tiempo de estas pausas tiene que ser relativamente breve, unos 15 minutos o menos. Eso sería una sugerencia. Y marcar los tiempos para que ellos sepan qué esperar y puedan disfrutar de estas pausas. En cuanto al número de personas en un espacio confinado, es importante hacer las pausas fuera en la medida de lo posible. Y si tiene que ser en un interior, se deberían utilizar todas las prácticas de prevención. Es decir, utilizar la mascarilla de una manera consistente y cuando se tenga que hacer la pausa, pues más distancia, los dos metros de rigor y también la importancia del lavado de manos. Y también intentar, pues, no gritar ni cantar cuando no se lleva la mascarilla porque eso aumenta la generación de gotitas y eso puede aumentar las infecciones. Los niños, los mayores, nos cansamos todos después del día de trabajo y, bueno, uno quiere salir fuera. Estas pausas mejor si son breves, si son muy centradas, si se hacen bien y manteniendo las distancias, por supuesto, sin olvidar el lavado de manos antes y después de ponerse y quitarse la mascarilla. Sí, la siguiente pregunta viene de varios maestros de Orange County. ¿Dr. Reiser o Robert están disponibles, quizás, para responder? Sí, aquí estamos. La pregunta es si hay circunstancias específicas en las que una pantalla facial sea recomendada. Creo que esta... ¿Qué doctor va a contestar? ¿Dr. Weber? Adelante. Sí, exacto. Bueno, las pantallas faciales son útiles para proteger sobre todo la boca, los ojos y la nariz, sobre todo los ojos, cuando, bueno, puede haber gotitas respiratorias. Sobre todo son útiles en el caso, por ejemplo, de enfermeras escolares donde sí tienen que hacer un cultivo de la garganta. Pero en general, diría que las pantallas faciales no se necesitan ni se recomiendan en general. Lo que se recomienda son las mascarillas, como ya hemos dicho, y sobre todo porque estas... Es decir, si se utilizan estas pantallas, se necesita también utilizar una mascarilla para proteger la nariz y la boca porque podemos ver en la imagen que hay aperturas arriba, abajo, en los laterales y no sabemos si esto resulta adecuado para proteger de gotitas respiratorias muy pequeñas que pueden ir directamente a la boca o a la nariz sin filtrado si no se lleva una mascarilla y pueden acceder a los pulmones. Se ha estudiado si estas pantallas se pueden utilizar, pero todavía no hay datos que sugieran que sean un elemento de éxito. gracias. Siguiente diapositiva. ¿El personal puede retirarse la mascarilla mientras están dando clase de forma activa? Doctor Weber, ¿quería responder a esta pregunta también? Sí, por supuesto. Creo que en general los maestros, profesores, deberían llevar la mascarilla siempre para enviar en primer lugar el mensaje adecuado a los estudiantes que tienen delante. Dicho esto, he visto, bueno, también que hay casos en que estamos desarrollando mascarillas transparentes, con una parte transparente y eso en los próximos meses pues nos permitirá pasar a unas mascarillas bien definidas que protegerán, pero que permitirá que los niños vean la boca. También lo mejor es estar, bueno, lejos de personas que gritan o que tocan instrumentos o dando instrucciones activamente si los niños tienen problemas para oír o para ver los labios, pero lo ideal es mantener la mascarilla todo el tiempo mientras se imparten las clases. Muchas gracias. Sí, desde Darham hay un par de preguntas. Sí, la primera es si las mascarillas de tela se tienen que lavar todos los días y si pierden su efectividad si se lavan o no todos los días. Gracias. Doctora Kimbollo, ¿podría responder? Sí. A ver, es una pregunta frecuente. Creo, bueno, el CDC y el departamento local y estatal lo que dicen es que después de un día de escuela y con una mascarilla que hemos llevado todo el día de tela, normalmente lo que se hace es tener una para cada día de modo que no tengas que lavarla todos los días. Entonces, si se lava de forma coherente en una mascarilla que está bien hecha, la integridad se mantiene siempre que no tenga agujeros o que esté rasgada y siempre que cubra la boca, la nariz y la barbilla, no creo que una mascarilla pierda su efectividad si se lava de una forma frecuente. Sí, bueno, si se da demasiado, si no cubre bien el rostro, se debería cambiar, pero por lo general no es el caso. Y en cuanto a no lavarla para mantener la integridad, creo que la preocupación ahí, no es tanto la integridad de la mascarilla, sino que estamos utilizando para proteger estas gotitas. Entonces, quizás la mascarilla está contaminada y no queremos volver a ponérnosla al día siguiente, asumiendo que estamos expuestos a alguien que podría estar infectado. Así que es importante asumir, sobre todo con las mascarillas de tejido, que se utilicen durante las horas que sean un día y después se laven, sobre todo después de este uso diario. Y si son desechables, por supuesto, después del uso tirarlas. Gracias. Sí, para aclarar, en los hospitales utilizamos nuestra mascarilla durante un día y después la desechamos si es desechable y para algunos pacientes y para algunos les recomendamos que la laven si es de tejido. Sí, exacto. En una situación hospitalaria, a no ser que sea una N95, luego veremos cuál es, la utilizamos todo el día y la desechamos al final. En el caso de los pacientes si tienen una de tela les animamos a que la vayan cambiando y de hecho es parcial porque de hecho solo la utilizan cuando interactúan con el personal. ¿He respondido a la pregunta? Sí, perfectamente, gracias. Siguiente diapositiva. Sí, esta pregunta en cuanto a las cosas que hay que evitar hemos visto y seguramente lo han visto ustedes, bueno, cada uno hace lo mejor que puede para cubrirse el rostro pero hay mucha manipulación, eso es algo que hay que evitar, no hay que tocar la mascarilla con demasiada frecuencia, si hay que ajustarla sobre todo cuando uno habla y se cae el hábito es que hay que lavarse las manos antes y después porque la mascarilla está contaminada entonces uno tiene que lavarse las manos para no propagar la contaminación. Muchas veces, bueno, muchas mascarillas tienen unas válvulas de exhalación, ahora no tengo ninguna aquí, bueno, básicamente lo que hace, bueno, sí, cubre el rostro pero libera al entorno y no es lo más adecuado, sobre todo en espacios cerrados con niños es importante evitar el uso de esas mascarillas con la válvula de exhalación y como decía es importante evitar utilizar mascarillas sucias, lo ideal es lavarla después de cada uso y si parece que no funciona, que se separa demasiado de la cara o que no cubre bien la nariz, la boca y la mascarilla probablemente sea importante utilizar otra opción. Ahora mismo no tengo aquí una de tela, tengo una quirúrgica solo. Gracias. Otra pregunta, ¿el Plexiglas aporta una protección adicional más allá de la mascarilla? Doctor Weber, por favor. Sí, a ver, la respuesta es que no hay datos científicos buenos todavía sobre Plexiglas, pero todo lo que ayude a separar y a contener las gotitas respiratorias es una protección, pero lo que podemos ver en la imagen es que estas estudiantes están bastante cerca, eso dependerá del flujo de aire de una estudiante a la otra, por arriba, por abajo, por los lados, del Plexiglas. Entonces, las recomendaciones, cuando no se puede respetar los dos metros, hay que utilizar mascarilla aunque haya el Plexiglas, a no ser que haya un sistema realmente estanco, que no es el caso en la educación. Estos estudiantes, aunque tienen el Plexiglas a su alrededor, deberían utilizar mascarilla también para mejorar la protección. Gracias. Creo que esta es de Weikane, esta pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Hay una forma adecuada de llevar la mascarilla? Doctora Kimbojo, creo que, como ya hemos hecho referencia, podría dar más información al respecto, por favor. Sí, claro. Bueno, empezaremos con lo que no hay que hacer. Todos hemos visto distintas versiones. Uno puede ver, por ejemplo, que lo importante es tener una mascarilla que cubra la nariz, la boca y hasta la mascarilla. Es importante. En la primera imagen, bueno, no tiene sentido una mascarilla con un orificio para comer o para beber. Hay personas que, bueno, la dejan colgando de la oreja o la retiran para hablar. Eso no tiene mucho sentido. Muchas personas, además, tienen mascarillas que solo cubren la boca. Muchas veces es porque es demasiado pequeña y, en cuanto empiezan a hablar, esa mascarilla baja porque la barbilla sube y baja. Entonces, lo importante es que se encaje bien con el rostro y, bueno, hay muchos vídeos sobre cómo hacer mascarillas. Las de abajo, bueno, simplemente para recordar que esta no es la manera de utilizar la mascarilla, no sirve de nada. Y algo importante cuando uno sale o cuando uno la retira para volver a ponérsela, tiene sentido, pero hay que recordar que el cuello también puede tener bacterias. Entonces, no es interesante arrastrar la mascarilla por esa parte del cuerpo y devolverla a la boca. Es mejor lavarse las manos, retirarla y volverla a poner después. De hecho, nos interesa la siguiente diapositiva que es esta sobre, bueno, qué hacer, cómo llevar la mascarilla de una manera segura. En primer lugar, lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla porque quizás hemos tocado algo de una manera inconsciente. Garantizar que la mascarilla está intacta, que no tiene agujeros, que cubre la nariz, la boca y la barbilla. evitar tocar la mascarilla y lavarse las manos antes y después de ponérsela. Me gusta la imagen del medio a la derecha porque ahí explica cómo se retira correctamente. Las tiras son muy útiles para ello. Yo aquí tengo una quirúrgica. La parte azul es la parte contaminante. Hay que doblarla por ahí y retirarla. O se puede poner en una bolsa como pueden ver aquí. Y si no se hace la mente no pasa nada. Siempre que uno sepa lo que hay que hacer y se lave las manos antes y después. Siguiente diapositiva. Sí, la pregunta es si todo el mundo debería contar con una mascarilla N95 porque parecen las más seguras. Doctor Weaver, a ver, las N95 tienen una mejor capacidad de filtrado en primer lugar porque tienen una mejor fijación con la doble banda de goma pero lo malo de las N95 es que respirar es más difícil, también el sonido es más complicado, pero sobre todo las evidencias, aunque ya he hablado de la capacidad de filtrado, las evidencias de los estudios en los que se compara la N95 con las mascarillas estándares es que no demuestran una mejor protección de la propagación de virus como el MERS o el SARS-1. En la mayoría de circunstancias, excepto en intervenciones en el hospital que generan mucha tos, una mascarilla quirúrgica va a dar la misma protección que la N95. Además, la N95 tienen tres tallas, pequeña, mediana y grande, porque se encajan muy bien con el rostro. También hay extra grande y bueno, hay que utilizar la mascarilla adecuada para cada rostro y eso es complicado sobre todo porque las tallas no están estandarizadas en todos los fabricantes. Entonces, de un fabricante a lo mejor necesitas una mediana, pero otro fabricante a lo mejor puede ser una pequeña. Entonces, por todas estas razones, las mascarillas estándares son preferibles. Gracias, doctor Weber. Estas mascarillas son las de las escuelas. Sí, de nuevo, son mascarillas de tela. Vemos la importancia de las tiras que van detrás de las orejas. Diría que, bueno, para niños que tienen, para personas que tienen la cara pequeña como los niños, también permite, bueno, retorcer la tira, en forma de ocho y poner, ponerlo detrás de la oreja para ajustarlo. Ya decíamos, también la necesidad de que tiene que cubrir la nariz y hasta la barbilla. Son muy efectivas y se han diseñado para que se puedan lavar. Lo ideal es tener dos para tener quita y pon y para no tener que preocuparse de ponerla en la lavadora, lavarla y demás. Tener de quita y pon facilita mucho, pero es muy fácil de lavar, la capacidad de filtrado también es buena, la limpieza, pero sobre todo protege de partículas que quedan, bueno, fuera de la de la mascarilla. de la mascarilla. Creo que había una pregunta en el chat de mascarillas de nylon, de distintos materiales y de, bueno, cuáles son las que funcionan mejor. Probablemente este sea un tema que tratemos con más detalle en otro seminario web. Quizás la doctora Kim Boyo podría brevemente hablar de la terminología de los distintos tipos de mascarillas, de las imágenes que vemos a la izquierda y también, bueno, como digo, tocarlo brevemente, responder a las preguntas y ampliarlo en otro seminario web. Sí, por supuesto. Bueno, aquí podemos ver los distintos materiales. Hacemos referencia a un estudio del que han salido muchos titulares que quizás cambien, bueno, el resultado del estudio, pero creo que lo importante aquí es ver los distintos tipos de máscaras. La número uno que podemos ver es la quirúrgica. Vemos los distintos diseños y los distintos materiales que se utilizan. La mayoría son de algodón. También hay otras de mezcla de distintos materiales y al final podemos ver las bananas y demás. En este contexto, a la derecha, vemos los materiales en el eje de las X y el recuento de gotitas en el eje de las Y. Bueno, aquí lo importante es que es difícil cuantificar y ver cuál es el mejor material. Ahora mismo, en Estados Unidos, estamos intentando o animar al uso de la mascarilla. Cualquiera está bien, pero lo que estamos cuantificando o calculando el filtrado de las partículas hay mascarillas de dos capas. Esa doble capa, bueno, quizás es la que protege más y son útiles para prevenir el acceso de las gotitas y la propagación o la infección de COVID. Como decía, no veo lo... Bueno, ahora mismo no tenemos tiempo para hablar específicamente del material, lo podemos ver en otro seminario, pero en cualquier caso ahora hemos presentado los distintos tipos basadas sobre todo en algodón, en mezcla de materiales, dos capas. Este sería el objetivo. No sé si quiere añadir algo el doctor. Gracias. Sí, creo que lo importante para una mascarilla es que cubra la nariz y la barbilla, por supuesto la boca, y en un material que filtre el algodón, es un material excelente para este uso. bien, hemos visto pacientes en hospitales y trabajamos muy cerca de ellos porque les hacemos exámenes, hablamos con ellos, nuestros pacientes utilizan las mascarillas de algodón, de tela y los doctores, nosotros llevamos la mascarilla quirúrgica y la del número uno en la imagen y vemos muy poca transmisión en el hospital. no ha habido ha habido muy pocas infecciones, ¿lo confirma? Sí, por supuesto, nosotros atendemos a muchos pacientes de COVID cuando hacemos pruebas y demás, utilizamos N95 cuando hay tos, pero por lo general utilizamos la quirúrgica y no ha habido transmisiones. Además, hay un estudio interesante que se ha publicado en China, un paciente positivo en un hospital, todos los pacientes, todos los doctores llevaban mascarillas quirúrgicas como esta y ningún otro paciente ni ningún otro doctor se infectó y eso sugiere, hay evidencias de que las mascarillas funcionan, pero que las deben utilizar todas las personas, las personas infectadas, aunque no tengan síntomas, deben llevar la mascarilla para no repartir las partículas infecciosas. Sí, creo que es una pregunta sobre la lavadora y la secadora, doctora Kimbo, yo se la paso a usted. La pregunta es mi cuñada, repito la pregunta textual, mi cuñada me ha dicho que lave en la lavadora la mascarilla, pero que no la ponga en la secadora, sino que la deje secar al aire. ¿Algún comentario al respecto? Sí, y voy a intentar, hay más preguntas en el chat sobre esto, pero rápidamente decir que si alguien lava la mascarilla y la atiende, está bien. La idea es que no arrastrarla por todas partes, sino protegerla un poco. Si la lavamos a mano, la mascarilla de tejido, se recomienda una solución de agua y lejía. La idea es utilizar agua caliente y lejía porque desinfecta. Y en cuanto a la lavadora y secadora, creo que no hay problema. Podemos lavar la mascarilla con la colada normal en cualquier ciclo. En cuanto a la secadora, sobre todo para mantener la integridad de una prenda tan pequeña. perdonen, he tenido un problema de audio, pero creo que está bien y eso ayudará a mantener la integridad de la mascarilla durante el tiempo suficiente. Hay otra pregunta sobre las mascarillas, a ver, pero si hay más preguntas, no duden en plantearlas después. Sí, creo que he hablado antes a la tendencia del nylon. Podemos ver los distintos materiales con más detalle en otro seminario web porque el doctor Weber y su equipo están haciendo un estudio muy importante donde están haciendo test de distintos materiales. Hay dos preguntas más. Una sobre bueno, creo que esta la veremos en otro seminario, el de la transmisión indirecta por el tacto y después hay una pregunta sobre las universidades y ahí debo decirles que como doctores ambulatorios y doctores internos bueno, este tema no lo vamos a abordar, el de las universidades. Otra pregunta más que puede ser para el doctor Weber o a Kimbojo. La pregunta es si es seguro dejar la mascarilla en el interior del coche. A ver, la respuesta es sí, el calor en el vehículo no daña los materiales a no ser que sea un poliéster con una tolerancia a la temperatura muy baja. Pero bueno, el proceso es bastante sencillo. Antes de tocar la máscara hay que lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón o utilizar un producto basado en alcohol durante 20 segundos. A partir de ahí uno se quita la mascarilla y se dobla de modo que la parte exterior la parte azul quede pegada es decir esa es la parte contaminante se puede introducir en una bolsa de plástico en una bolsa de papel y bueno la podemos dejar el tiempo que necesitemos y a partir de ahí uno se vuelve a lavar las manos antes de colocársela por supuesto se saca con cuidado uno vuelve a lavarse las manos y ya está y eso funciona a no ser que como digo sea de poliéster muy sensible al calor la mascarilla pero si no es el caso no hay problema lo importante es que no caiga al suelo de hecho no solo por el COVID sino por o bueno por todas las partículas que puede haber en el suelo y que pueden ser nocivas gracias también hay una pregunta sobre qué ocurre cuando la mascarilla se moja sobre todo las de tela y sigue cambiarla o no durante una clase por ejemplo a ver si la mascarilla está mojada y uno tiene otra pues lo mejor es cambiarla de hecho bueno no es cómodo tener algo mojado en la cara de hecho no cuantificamos la utilidad de la mascarilla cuando está mojada no hay datos en cuanto al nivel de bueno a la cantidad de líquido pues depende puede ser sudor o puede ser que se haya mojado por otra razón pero tener una mascarilla de recambio siempre es interesante sobre todo cuando uno va a pasar tantas horas fuera de casa en el chat también preguntan sobre qué hacer con los niños o los adultos que pueden tener alguna sensibilidad bueno lo más cómodo es ver el material que mejor se adecua a la piel y también ajustar bien la mascarilla a la cara para que no baile creo que el enfoque adaptativo del programa curricular es algo que deberíamos explorar más detenidamente en próximos seminarios web para recoger todas las preguntas al respecto de una forma sistemática y poder dedicarle tiempo hay una pregunta ahora sobre los purificadores de aire y ese tipo de preguntas las veremos también en seminarios posteriores ¿hay alguna pregunta adicional ahora mismo que alguno de los doctores la doctora Zimmerman del chat o alguien más quiera comentar? Sí hay una pregunta específica sobre la mascarilla que han dado los distritos y la pregunta es sobre utilizar lejía para bueno para lavarla sí la lejía es un desinfectante muy efectivo que mata no solo el COVID rápidamente sino todos los gérmenes que pueden causar enfermedades y no estropea el tejido bueno si es una mascarilla de color dependiendo de que material está hecho puede perjudicar el diseño pero por lo general es el mejor desinfectante una pequeña cantidad de lejía estándar diluida o disuelta una disolución de 20 es muy efectiva y es algo que se puede añadir al agua del lavado muchas gracias y ahora hay varias preguntas sobre la distancia social en circunstancias como bueno cuando se juega o se hace deporte o en el almuerzo podrían hablar un poco de circunstancias concretas en las que bueno estaría bien o donde se podría dejar de respetar esa distancia social doctora Akimboya sí creo que tendríamos que hablar al respecto muchas veces si es en el exterior hay muchos bueno gritos canciones mejor respetar la distancia en el interior utilizar la mascarilla y esto lleva a otra pregunta del chat si la mascarilla funciona porque no podemos reunirnos creo que es parcialmente porque no solo la mascarilla como comunidad tenemos que reducir los niveles de modo que cuando volvamos a reunirnos el número de infectados sean lo suficientemente bajos para que no veamos infecciones es decir debemos reducir la prevalencia en la comunidad la mascarilla es una parte de otros elementos hay muchísimo más la distancia social el estar en casa cuando uno está enfermo y también la limpieza del entorno eso es lo importante muchas muchas gracias doctora aquí un concepto o una preocupación de salud pública hemos empezado a hablar antes de estos paquetes es decir aunar varias intervenciones juntas parece una parte fundamental de la mascarilla pero no es todo podría describir un poco más y dar más detalles sí creo que cada vez entendemos mejor cómo se propaga el COVID la mascarilla puede reducir las infecciones pero la mascarilla por sí sola no basta y puedo explicar porque hemos oído hablar de casos donde alguien que llevaba una mascarilla todo el día y bueno se ha infectado está relacionado con lo que hacemos con nuestro entorno y si lo mantenemos limpio o no la distancia también y no tener exposiciones masivas uno puede llevar la mascarilla siempre pero cuando abandona el hospital por ejemplo hay pacientes que llevan la mascarilla pero muchas veces se olvidan cuando se relacionan con personas de su entorno creo que pensamos de la prevención de infecciones como un esfuerzo coordinado no es solo una cosa hay muchas capas para bloquear estos riesgos y hay distintos puntos de bloqueo para reducir el riesgo lo suficiente para poder seguir con nuestras vidas muchas gracias creo hay una pregunta sobre la protección ocular y como ya llevamos casi una hora para respetar el tiempo de todos hablaremos de la protección ocular cuando hablemos de las pantallas de protección en un próximo seminario web ahora estaría muy bien para la doctora Zimmerman y para mí como copresidentes y para los panelistas que los profesores el personal los superintendentes y demás si durante los próximos días pudieran proporcionarnos sus comentarios su feedback sobre la utilidad y el formato las preguntas y respuestas de también la presentación de esta sesión porque queremos que este sea un servicio para nuestra comunidad y con ello doctora Zimmerman creo que va a tener las últimas palabras de la tarde sí de nuevo dar gracias a todos los participantes a todos los doctores y doctoras también a los representantes de los condados muchísimas gracias a todos por las preguntas de sus distritos y por supuesto continuaremos con este esfuerzo con esta tarea estamos aquí para recibir todas las preguntas creo que la doctora aquí en bollo tiene un par de mensajes recordatorio y podría usted acabar la sesión sí creo que como servicio social debemos retener la importancia de la influencia de la vacuna hemos hablado mucho del COVID pero hay vacunas efectivas que funcionan es importante en el círculo social la vacunación y ahora que vamos avanzando y cada vez sabemos más del impacto de la vacuna podremos dedicar creo una sesión específica al respecto y responder a las preguntas que pueda haber en cuanto a la vacunación muchísimas gracias buenas tardes responderemos a las preguntas en futuros seminarios o por escrito muchísimas gracias gracias